Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Quién anda por ahí? Hola, hola. Antes que nada, háganme saber que me ven bien, que me escuchan. Ahí están. Vamos. Súper. Qué gusto que estén aquí en un video más, una práctica de yoga más. A nombre de la Dirección General del Deporte Universitario, de Deporte UNAM, les doy la más cordial bienvenida a la práctica de yoga. Ya veo que se van conectando. Espero que estén teniendo un excelente día. Que su día vaya muy bien. Y si no va tan bien, qué gusto que estés aquí para que practiquemos yoga juntos y aprendamos a ir trabajando o manejando nuestra emoción. Bueno, buenos días, David, qué gusto. Nuestra emoción, que es algo que a veces nos cuesta trabajo saber cómo manejar, ¿cierto? Entonces, el yoga tiene muchos beneficios. Uno de los beneficios, justamente, es que el trabajo físico permite que tu ansiedad disminuya. Eso tiene mucho, tiene que ver con muchas cosas, ¿no? Una, la parte del desgaste del trabajo físico que hace que la energía vaya modificándose, ¿no? Otra también tiene que ver con una mejor capacidad de respiración, con una oxigenación en el cuerpo. Tiene que ver con una tensión en lo que estás realizando. Y entonces, esto nos ayuda justamente a centrar nuestra mente y disminuir el estrés. Pero a veces no sabemos cómo realizarlo. No siempre tenemos posibilidad de hacer o practicar yoga. Entonces, una herramienta fácil para poder disminuir la ansiedad, el estrés, e incluso emociones desbordantes, que pueden ser emociones, llamémosle así, negativas, ¿no? Que siempre las emociones que se llaman negativas, pues tienen un beneficio también para nosotros. Nos ayudan y nos enseñan muchas cosas. O emociones positivas que tienden a ser desbordantes. Entonces, todo eso nos ayuda a centrar la respiración. Entonces, vamos a empezar en nuestro tapete a trabajar con una respiración que se utiliza mucho en varias áreas, no solamente en yoga. En la parte psicológica también se utiliza una respiración que se llama respiración diafragmática. Entonces, vamos a empezar en nuestro tapete. Nos vamos a sentar. Siéntate en postura cómoda. Utiliza algo que te pueda dar sostén, dar apoyo en tu cadera si lo necesitas. Y para empezar a realizar nuestra respiración diafragmática, lo que vamos a hacer es poner atención en nuestra región abdominal. Muy frecuentemente cuando se habla de una respiración diafragmática, estamos hablando de poner atención en cómo el abdomen se eleva y cómo el abdomen regresa con la respiración profunda. Se habla de una respiración que dure por lo menos unos tres, cinco tiempos. Y vamos a trabajar con una retención de aire. Si tienes problemas, bueno, si estás embarazada y quieres practicar esta respiración, procura no quedarte mucho tiempo sin aire porque no es tan benéfico. Y si tienes algún problema de hipertensión, por ejemplo, también procura no realizar el mantener sin aire o mantener sostenida la respiración. ¿Vale? Entonces, en una postura cómoda, con tus ojos cerrados, vamos a empezar a hacer unas respiraciones muy conscientes, como tú tengas ahorita tu ritmo respiratorio. Entonces, respira. Y la intención es que observes cómo está tu respiración. Qué tan lenta, qué tan rápida, qué tan profunda o qué tan poco profunda la realizas. En este momento. Recuerda que la respiración es una de las, o más bien, el sistema respiratorio es el único que se puede modificar a voluntad. La única acción que se puede modificar a voluntad es la respiración. No podemos decirle a nuestro estómago digiere o no digiere, ¿no? No podemos hacer algunas modificaciones en varios sistemas que tenemos. Sin embargo, en el sistema respiratorio sí. Porque nosotros podemos decirle a nuestra respiración, sé más larga o sé más corta o páusate o respira un poquito más lento, ¿no? Y eso es un regalo, ¿no? Porque podemos agarrarnos de ahí para trabajar con nuestras emociones. Si nuestras emociones, como comentaba, están desbordantes, la respiración nos permite relajar. Entonces, vamos a inhalar contando en nuestra mente cinco tiempos. Vamos a empezar con cinco tiempos. Inhalando poco a poco, metiendo aire en cinco tiempos. Y vamos a quedarnos tres tiempos con el aire adentro. Terminando esos tres tiempos, vas a sacar el aire en cinco tiempos nuevamente. Entonces, vamos a practicar esta respiración inhalando. Retén. Y exhala. Además de tener esta tensión en nuestros tiempos de respiración, puedes llevar tu mano derecha hacia tu abdomen. Y observa cómo la respiración tan profunda empieza a mover el abdomen. Entonces, vamos a inhalar en cinco. Retén en tres. Y exhala en cinco. Inhalo en cinco. Retén en tres. Exhala. Inhalo en cinco. Una más. Inhalo. Retengo. Inhalo. Exhalo. Poco a poco puedes ir abriendo tus ojos. Y bueno, ahora lo practicamos poco tiempo. Pero si te hace sentir bien, si te hace sentir relajada o relajado, puedes practicarlo de una manera regular. Para que tu capacidad pulmonar aumente, tu sistema nervioso también se relaje y tu cuerpo tenga como una herramienta para que en el momento en que lo necesite, pueda disminuir esta ansiedad. ¿Sale? Otra herramienta también para hacerlo, pues es activación física. Y qué mejor que yoga y atención plena para realizarlo. Bueno, entonces vamos a ponernos de pie. Y vamos a empezar a poner nuestros pies en punta y apoyo en talones. Entonces voy al frente, punta, talón, punta, talón. Si necesitas flexionar un poco tus rodillas, hazlo. Intenta quedarte unos segundos arriba. Intenta quedarte unos segundos arriba, bajo, 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 con mucha atención en el trabajo abdominal. Cada una de las posturas que realicemos tienen que estar justamente con la tensión en el abdomen. Porque es el abdomen el que nos va a permitir encontrar gran parte de nuestro equilibrio. Bien, ahora entonces flexionamos un poco más, llevamos las manos sueltas, inhalo llevando los pies en punta, exhalo bajo y suelto. Puedo flexionar si necesito las piernas. Lentamente inhalo, 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 subo, exhalo y suelto. Inhalo arriba, exhalo, suelto. Si puedes ir con los pies en punta o muy arriba, mejor y si no, no importa. Lo importante es que sientas el trabajo en los cuadriceps, en los muslos. Una más. Inhalas y exhalo bajo. Me quedo ahí, manos en el piso. Trata de ir soltando, relajando tu espalda. Como estamos empezando, flexiona tus piernas y permite que justo tu espalda baja se vaya soltando. Estira pierna derecha, mantén flexionada la pierna izquierda y trata de acercarte lo más que puedas hacia tu pierna derecha. Flexiona ambas, alargamos, vamos a estirar pierna izquierda, derecha flexionada y acerco. Flexiono ambas, estiro espalda y en redondito voy subiendo. Voy a llevar brazos hacia atrás y entrelazo. Abro mis pies para tener mayor estabilidad, empujo mi cadera al frente y abro el pecho. Y nada. Y al exhalar, flexiono y si puedo llevar mis palmas, más bien mis brazos hacia arriba, siente esa apertura en el pecho. Regreso arriba, final. Y exhalo, suelto. Llevo las manos hacia los hombros y empiezo a hacer giros hacia atrás. Entonces, en gran parte, mucho de la rigidez que tenemos en alguna parte de nuestro cuerpo, a excepción de que sea por alguna lesión que hayamos tenido, tiene que ver justamente con esta emoción que se guarda en el cuerpo. Entonces, cuando nosotros nos guardamos las emociones negativas, tendemos a ser mucho más o menos flexibles físicamente. Conforme vamos soltando, vamos liberando, con el movimiento se mueve toda esa tensión, liberación de emociones, el cuerpo se refleja. Llevo las manos hacia la cadera, cabeza arriba. Y hace el pecho. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Pues la flexibilidad es una consecuencia de soltar. Si cuando practicas alguna actividad física, te peleas con el cuerpo porque no llegas, porque no puedes, porque te duele, en vez de soltar, tensas el cuerpo. Ahora voy hacia un lado y hacia el otro. Entonces no te pelees con tu cuerpo. Trata de soltar, de disfrutar lo que realizas y como consecuencia tu cuerpo será flexible. Bien, vamos a ir al frente del tapete. Bien, llevo brazos hacia arriba, inhalando. Exhalo bajo, flexiono, manos al piso. Voy a inhalar, alargando pecho. Y al exhalar, voy a planchar. Recargo rodillas, pecho barbilla al piso. Resbalo y subo el pecho. Acomodo mis piernas para ir a un perro que mira hacia abajo. Miro al frente, pierna derecha, izquierda adelante. Alargo espalda. Voy abajo. Intento tomar mis pies. Y nada, subo, abriendo pecho. Exhalo, centro. Y quiero tomar mis pies nuevamente. Alargo. Y voy a planchar. Plancha baja, recargo rodillas. Inhalo, subo, resbalo, pecho del cuerpo. Y voy atrás. Miro al frente, doy un paso primero a una pierna. Después la otra. Alargo el cuerpo. Y bajo. Inhalo, subo. Exhalo. Bajo. Alargo el pecho. Lo abro. Y voy hacia atrás. Bajo. Inhalo arriba. Y si puedes cada vez ir subiendo más, abriendo más tu pecho, hazlo. Voy hacia atrás. Una pierna. La otra. Estiro. Y me acerco. Inhalo arriba. Exhalo. Una más. Bajo. Alargo. Y me acerco. Plano. Bajo. Inhalo. Perro arriba. Y exhalo atrás. Perro abajo. Pierna derecha al frente. Izquierda. Alargo. Y me acerco. Inhalo. Inhalo. Y exhalo. Bajo. Alargo la espalda. Y voy a plancha. Plancha baja. Inhalo. Exhalo atrás. Voy a llevar pierna derecha arriba. Tratando de alinear tu cadera. ¿A qué me refiero con alinear tu cadera? Cuando intentas subir mucho la pierna, de manera natural, la cadera se abre. Entonces, procura que tu cadera esté cerrada, esté alineada. Y respira. Llevo la pierna derecha al frente. Recargo rodilla. Por el frente. Inhalo. Exhalo. Manos al centro del pecho. Y vamos a hacer una torsión. Llevando el codo izquierdo hacia la pierna derecha. ¿Qué es lo que quiero? Que mi pecho esté lo más abierto. Y las manos al centro. Regreso. Nuevamente. Inhalo. Abro el pecho. Y exhalo. Llevo manos al piso y la pierna hacia atrás. Lleva ahora la otra pierna, pierna izquierda, arriba. Y cuádrala, que no se te abra demasiado la cadera. Y cuádrala, que no se te abra demasiado la cadera. Y cuádrala, que no se te abra más. Inhalo, por el frente. Exhalo manos al centro del pecho. Y vámonos a torsión. Abro. Inhalo manos al piso, pierna atrás. Voy a plancha. Voy a plancha. Plancha abajo. Inhalo, perro arriba. Y exhalo, perro abajo. Flexiono piernas. Voy adelante. Alargo. Bajo. Inhalo, subo. Una más. Me voy a poner de frente para que veas. Inhala. Exhalo y flexiono. Voy a flexionar piernas. Llevo las manos al centro del pecho. Cuida que la cadera, el coccis, no se vaya hacia la diagonal, sino que se acomode hacia la tierra. Y nada. Y al exhalar, vas a girar hacia tu lado derecho, haciendo una torsión en la postura del rayo. Entonces, tu codo izquierdo, hacia una palanca. Siente el poder en tus piernas. Respira. Y disfruta la postura. Inhalo. Alargo. Suelto. Suelto. Y otra vez. Inhala. Exhalo. Flexiono. Cuida tu cadera. Manos al centro del pecho. Y gírate al otro lado. Exhalo. Inhalo. Regreso. Y suelto. Voy arriba. Exhalo. Exhalo. Alargo. Y plancha. Plancha. Baja. Inhalo. Subo. Y exhalo. Voy atrás. Nuevamente lleva pierna derecha arriba. Y ahora sí. Abre un poquito más tu cadera. Si puedes, flexiona tu pierna derecha. Siente la apertura. Respira. Mira al frente y lanza la pierna entre las manos. Vamos a girar para acá. Eso. Lanza pierna entre las manos. Mantente ahí. Relaja tu cadera. Recalga tu rodilla. Y sube. Puedes quedarte con tus manos sobre rodillas. Abriendo pecho. Lanzando la cadera hacia el frente. Y ahora sí. Y ahora sí. Y ahora sí. Puedes quedarte con brazos hacia atrás. O puedes ir atrás. Abriendo mucho más tu pecho. Regresa. Coloca tus manos en el piso. Mano derecha. Hacia tu lado izquierdo. Y si puedes. Intenta bajar. Me puedo quedar aquí. Puedo colocar mis antebrazos en el piso. Y recuerda que la exhalación te permite soltar, liberar toda esa tensión muscular. Regresa. Llevo nuevamente la pierna arriba. Puedo. Puedo. Rodilla. Hacia mi codo derecho. Subo. Codo, codo, fuerza en el abdomen para cargar pierna. Subo y regreso abajo. Voy con la otra pierna, izquierda arriba, abro cadera, flexiono pierna. Viva el frente, lanzo la pierna entre las manos, me quedo aquí, respiro, recargo la rodilla, me puedo quedar aquí empujando lo más que puedas para sentir. Como activas el muslo de la pierna derecha, me puedo quedar acá, siempre contemplando que tienes que mantener tu abdomen activo para que tu espalda baja no duela, si tu espalda baja duele es porque no estás con el abdomen contraído. Entonces contraigo y entonces si puedo abrir, regresa un poquito si te está doliendo o puedo quedarme acá y abrir. Regresa. Manos hacia mi lado derecho, puedo quedarme aquí o puedo quedarme acá. Regreso, llevo otra vez pierna izquierda hacia arriba. Y la voy a llevar al codo izquierdo. Inhalo, codo izquierdo. Arriba, codo izquierdo. Arriba, codo izquierdo. Arriba, codo izquierdo. Arriba, codo izquierdo. Y regresa. Subo, subo talones. Voy a plancha. Plancha. Plancha, abajo. Inhalo, perro arriba. Exhalo, voy atrás. Y respira. Y desfira. Nuevamente llevo pierna derecha hacia arriba y hacia el frente. Baja, otra vez hacia tu lado izquierdo. Baja, otra vez hacia tu lado izquierdo. Baja de brazos. Y toma con tu mano izquierda tu dedo gordo de la pierna derecha. Y sube, hagamos una torsión tratando de abrir nuestro pecho. Si tienes más flexibilidad, puedes dirigir el brazo hacia atrás y o tomar el empene. Y verá la tensión del muslo de la pierna izquierda, que es la que se está estirando, respira. Regreso. Arriba. Y voy atrás. Yo estaba aquí. Lo que voy a hacer es estirar la pierna derecha y acercar. Bien. Regreso. Pierna atrás. Izquierda arriba. Y ya el frente. Recargo rodilla. Paso mis manos hacia el lado derecho. Si no tengo todavía la flexibilidad para bajar, me puedo quedar aquí. Siempre teniendo en cuenta que justo la región que se está trabajando es la cadera. Las cingles se suavizan con la respiración. Si puedo bajar en antebrazos, bajo en antebrazos. Y ahí entonces, con mano derecha, tomo el pie, el dedo gordo de mi pie izquierdo. Y abro pecho. Si puedo, brazo arriba o brazo o mano, perdón, en sacrocoxis. Me quedo ahí. Si puedo ir un poco más, debo brazo hacia atrás. Y flexiona. Regreso. Y voy atrás. Inhalo. Llevo pierna derecha arriba. Si puedo bajar, a plancha con pierna arriba, bajo. Voy a plancha baja. Inhalo, subo. Si no, baja de una plancha normal. Voy atrás. Pierna izquierda. Al frente, plancha. Plancha baja. Inhalo, subo. Exhalo, atrás. Flexiono piernas. Voy adelante. Y en redondito, subo. Coloca la pierna o el pie, más bien el pie derecho, sobre el interior de tu pierna izquierda. Postura del árbol. Puedes llevar tus manos al centro del pecho. Si el equilibrio te cuesta un poco, o mantener tu pierna te cuesta un poco, puedes ayudarte con la mano. Te puedes quedar aquí. Si tienes una pared, puedes sostenerte de la pared con la otra mano. Si ya tienes el equilibrio, te puedes quedar aquí. O, creo que se corta un poco, pero puedes llevar tus manos hacia arriba. Alar. Y respira. Aquí lo importante es encontrar un punto que te permita mantener tu atención y encontrar tu equilibrio. A veces el reto en algunas personas no es tanto mantenerte, o más bien no es tanto colocar la postura, sino mantenerte en ella. Cambio. Voy al otro lado. Entonces, tú decides si me quedo con la mano sosteniendo la pierna, apoyándome de una pared, llevando las manos al centro del pecho, o hacia arriba. Siempre que te caigas o que pierdas equilibrio, recuerda que es importante volver a colocar la postura. De una manera amable, sin regañarte, sin juzgarte. Sin juzgarte. Siempre hay una nueva oportunidad para realizar las posturas. Bien. Lava pierna derecha, nuevamente. Voy a intentar ahora, colocar mi pierna sobre el muslo. Puedo quedarme aquí. Llevo las manos al centro del pecho. Si puedo ir un poquito más allá, lecciono la pierna de base y voy al frente. Si necesitas apoyo de pared, utiliza la pared. Siempre utiliza lo que tú creas conveniente para mantener tu postura, pero que te ayude a alinearte. Encuentras tu equilibrio, intenta bajar. Si puedes bajar, pero no te quedas completamente en equilibrio, puedes colocar tus manos, o una mano en piso. O las dos en el pie. Y ya está. Voy regresando lento. En el yoga lo importante no es hasta dónde llegues. Lo importante es que donde estés, trabajes. El proceso es importante. Ahora, la siguiente pierna. Me quedo aquí, haciendo un cuatro con la pierna. Manos al centro del pecho. Y date cuenta, por ejemplo, aquí me está costando con esta pierna mantener mi equilibrio. Y pues sí, a veces una pierna nos cuesta más que otra. ¿Y qué tenemos que hacer? Trabajar en mantener nuestra tensión. Puedo quedarme aquí, puedo quedarme con apoyo en pared. Puedo intentar bajar. Siempre espalda recta, columna estirada, ombligo hacia adentro, activación en el abdomen. Puedo bajar. Puedo llevar mis manos al pie. Puedo ayudarme con el piso para mantenerme. Puedo ir. Regresar. Y cambiar. Bien. Mueve tus piernas para ir relajando. ¿Cómo vamos? Súper. Bien, vamos al frente del tapete nuevamente, inhalamos llevando brazos hacia arriba, exhalo, voy hacia abajo, puedo flexionar piernas, alargo espalda y voy a plancha, plancha baja, puedo recargar rodillas. Inhalo, subo y exhalo, voy atrás, llevo pierna derecha arriba y rodilla adelante, cuidado aquí si tienes alguna lesión en rodilla o te llega a doler la rodilla, hazlo hasta donde no te duela. Si tienes mucho espacio en tu cadera, puedas ayudarte con alguna cobija, esto para mí es mucho, mucha altura, pero si tú lo necesitas, apóyate con cobija y voy al frente. Ese tipo de posturas nos hacen darnos cuenta como cuando sentimos malestar o dolor, el cuerpo se tensa y se protege. Entonces, si yo quiero ir al frente y soltar, voy a sentir un estiramiento importante y un malestar en esa región. Bueno, ¿qué tengo que hacer? Soltar. A veces cuando suelto, se siente como más intenso el malestar y después se relaja. Pero observa que tu cuerpo de manera automática se tensa y aquí es donde tenemos que hacer lo contrario, relajarnos. Ve regresando. Si puedes colocar tus antebrazos al piso, colócalos, llevando el derecho, perdón, el izquierdo, que es justamente, tenemos pierna derecha, brazo izquierdo, al piso y llevando el brazo derecho arriba. Puedo quedarme aquí, o si me lo permite el cuerpo, tengo la flexibilidad, ve hacia atrás y toma la punta de tu pie derecho y abre. Si es muy fuerte quedarme aquí, puedo mantener mi mano en el sacro. Y recuerda ahí, relaja. Este tipo de posturas son intensas porque el cuerpo siente mucho estiramiento. Entonces, suéltalo. Regreso. Voy arriba. Y atrás. Pierna derecha arriba. Si puedes, ve a plancha con pierna arriba. Inhalo. Y exhalo atrás. Llevo la otra pierna. Izquierda. Arriba. Rodilla al frente. Y otra vez. Acomoda. Tu cadera. Ambos huesitos de la cadera tienen que ir en dirección hacia el piso. Si yo dejo caer mi cadera, aquí, no estoy haciendo el trabajo. Necesito que mis huesitos miren hacia el piso. Los dos. Y para eso estoy utilizando algo que me apoye si es necesario. Y ahí baja y suelta. Relata. Una clase de yoga normalmente nos va a retar. Y la idea no es llegar hasta donde el instructor de yoga llega, sino llegar hasta donde tu cuerpo pueda llegar y alcanzar esta relajación consciente. Ese es el objetivo. Voy a bajar antebrazo derecho. Llevo brazo izquierdo arriba. Al sacro. O tomo mi dedito de la pierna izquierda. Y ya. Y ya. Y ya. Y ya. Si puedo ir a plancha con pierna arriba, voy, inhalo y exhalo atrás. Flexiona la pierna, brinco y me siento. Vas a llevar la pierna derecha flexionada y en dirección hacia tu pecho. Si puedes abrazar pierna, abrázala y vamos a hacer movimientos como si estuviéramos arrullando a un bebé hacia un lado y hacia el otro. Bien, ahora entonces, primero vamos a cruzar la pierna hacia el lado izquierdo. Y vamos a hacer una torsión hacia nuestro lado derecho. Entonces, acomódate, ve hacia atrás y haz una torsión haciendo una palanca con pierna derecha y brazo izquierdo. Si tienes la posibilidad de hacer un amarre atrás, hazlo. Si no, quédate en la anterior. Bien, regresa. Vas a colocar tu empeine sobre el muslo derecho, perdón, muslo izquierdo. Empeine derecho, muslo izquierdo. Y trata de abrir tu cadera para que la rodilla vaya en dirección hacia el piso. Inhalas. Y al exhalar, quieres alcanzar tu pie. Si no llegas a tu pie, quédate donde llegues. Si alcanzas tu pie, relaja. Voy regresando lento, suelta. Vamos con la otra pierna. Llevo pierna izquierda. Y abrazo. Bien, cruzo. Y voy a hacer una torsión hacia mi lado izquierdo. Puedo quedarme aquí. Llevo brazo arriba. O si tengo el amarre, puedo ir por dentro. Y amar. Aquí lo que estoy haciendo es sacar mi manita y tomarla por atrás. Regreso lento. El empeine izquierdo lo coloco sobre el muslo derecho. Intento relajar mi cadera bajando mi rodilla. Inhalo. Y al exhalar, bajo, queriendo alcanzar mi pie. Y otra vez, recuerda, lo importante no es a dónde llegues, sino el proceso. Lo que realices. Si te estiras, si te mueves, si sueltas. Ese es lo importante. Ahí es donde encuentras esos beneficios de la práctica. Y como consecuencia, vendrá flexibilidad. Como consecuencia, vendrá fuerza. Resistencia. Regresa. Suelta. Mueve tus piernas. Vamos a frotar nuestras palmas. Haciendo calorcito, calorcito. Date masaje en tu pierna, en tu rodilla derecha. En la parte de atrás, en la corva. Dale masajito. Masajito. Dale masaje a la rótula. Bien. Vamos al otro lado. Calienta. Y con ese calorcito, dale masaje a tu rodilla izquierda. Bien. Flexiona tus piernas y poco a poco ve hacia atrás. Para recostarte. Si consideras necesario, hacer algún movimiento extra antes de relajar. Flexiona tus piernas. Muévete a circulitos. Y cuando estés lista, listo, estira tus piernas, suelta tus brazos, cierra tus ojos. Y aprovecha esta postura para sentirte en paz. Para disfrutar esa tranquilidad que te trae la unión. De la mente, el cuerpo y las emociones. Quédate en esta postura de relajación en el tiempo que necesites. Trata de identificar si sientes alguna tensión, alguna parte de tu cuerpo se quedó como en tensión, trata de identificarlo y suéltalo. Es fundamental que en nuestro día a día identifiquemos esos momentos que nos generan una reacción automática y una incomodidad. Y que utilicemos ciertas técnicas como la respiración diafragmática del principio, como una práctica de yoga, ciertas cosas que nos hacen relajar, que nos hacen regresar a nuestro centro. Incluso la relajación del final justamente te permite eso, regresar a tu centro. Entonces si tienes la oportunidad, tienes unos cinco minutitos, puedes utilizar esa relajación también para esto. Regresando poco a poco, o puedes quedarte más tiempo si lo deseas. Espero que te haya gustado la clase. Nia, muchas gracias por estar aquí. Marcos, gracias, qué bueno que te gustó la clase. Montserrat, qué gusto tenerte por aquí en clase. La práctica de yoga justamente es para compartir un poco o mucho de lo que sé, de lo que he aprendido con esta experiencia de mover el cuerpo. Entonces te comparto un poquito de eso y espero que algo de eso te sirva y lo tomes para tu día a día. Rosario, muchas gracias por estar aquí. Magda, saludos, qué bueno que te gustó la clase. Silvia, gracias a ti. Cuídate mucho también, Rosario. Todas las personas que estamos conectadas, realizando o practicando clase, es un gusto poder compartir con ustedes. Muchas gracias, Diego, también a ti, Eli, gracias, Fabiola. Esta también, qué bueno que te gustó, Pilar, Diego. Un poco complicada, pero sí, como te decía, o sea, la intención es retar un poquito para ver hasta dónde podemos llegar. Porque a veces decimos, ay, no, yo no puedo hacer eso, pero resulta que lo haces y el cuerpo te favorece y lo haces bien. Entonces, es retarnos un poquito a ver hasta dónde podemos llegar y si no puedo llegar tan lejos, quedarme en donde puedo llegar. Y eso es justamente lo bonito, la riqueza de esto. Que me voy probando y a lo mejor mañana ya me sale eso que no me salía el día anterior. Araceli, qué bueno que te gustó. Qué bueno que hayas mejorado más tu equilibrio. Es un gusto escuchar, bueno, saber eso. Rosalía, qué bueno. Muchas gracias a ti por estar. Y pues, bueno, si no tienen alguna otra pregunta o comentario, yo me despido. No sin antes agradecerles haberme acompañado, haber acompañado a Deporte UNAM en estas actividades que tienen siempre para que ustedes se sigan moviendo y activando desde casa. Les mando un saludo. Si les gustó la práctica, compártanla para que más personas la puedan realizar y tengan los beneficios de esta linda práctica. Les mando un abrazo. Que estén muy bien. Bye.